Se habla de Bressan, un brasileño que está en gremio 26 años, alto, y un colombiano mera. Sí, también son posibilidades, también está la posibilidad de un argentino. Así que bueno, pero pretendemos ir cerrando todo esto, como te decía, al principio de la semana o durante la semana que viene. ¿Alex Silva? Es una posibilidad del lateral, el número uno, obviamente que estamos intentando que sea Aguirre Garay, porque ya conoce el club, conoce el plantel, conoce... Y bueno, si no sale lo del Vasco, bueno, puede ser lo de Alex Silva. Y vamos ahora que vamos a Chile, de repente, verlo de Corujo, a ver si hay alguna posibilidad.